Ya es lunes y como cada lunes recibimos a nuestra nutricionista Rocío Guavi. Hola Rocío, bienvenida. Hola Elena, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema súper pendiente y fabuloso que es, ¿por qué no bajo de peso? Aunque yo fijo que hago mi dieta. Ya dices la respuesta, ¿verdad? Finges que haces tu dieta, bueno, lo que pasa por lo que no bajan de peso generalmente. Yo diría que el número uno es porque te pones una dieta que realmente no estás siguiendo. Tengo muchísima gente que cuando me dice, oye Rocío, no sé qué me pasó esta semana, ¿por qué no bajé? Me dice, pero el fin de semana no me porté tan bien. Y allá me acordé, el otro día me comí unos taquitos y el otro día me comí una rebanada de pastel. Y fíjate que fui al cine dos veces a semana y me comí como un bote de palomitas. Y tú dices, bueno, ahí estás. ¿Por qué no bajas? Es por eso, porque en realidad no haces tu dieta bien. Y si bien yo siempre digo que tu dieta o tu programa de alimentación no es como que tengas que hacerlo, o sea, 100% estrictamente apegado porque luego te dicen, si te portas mal, echas a perder todo. Mira, si eventualmente tienes como un accidente y comes como un poquito de algo, retomas tu dieta inmediatamente, eso no va a hacer que tu dieta no funcione. Lo que va a hacer que tu dieta no funcione en realidad es el exceso. Es el exceso cuando comes algo fuera de tu programa y te sigues de largo. Bueno, como ya me comí la pizza, ahora la acompaño con el refresco. Y por qué no me como un esquita y bueno, total, ya mañana la voy a empezar de nuevo. O el lunes la voy a empezar de nuevo y te llevas el viernes, sábado y domingo, ni siquiera comiendo normal, sino sobre comiendo todos estos días. Inicias tu dieta tú pensando que vas a iniciarla desde el punto donde la dejaste, pero espérate, tú ya tienes acumuladas todas esas calorías de más que vas a tener que bajar también cuando reinicies tu programa. Entonces no partes de tu punto cero, sino ya estás partiendo del punto más tres. Claro, porque yo lo he comentado muchas veces aquí porque tengo la experiencia de haber consultado con Rocío y debo devolver, pero yo lo que te decía alguna vez en consulta incluso es que he aprendido que hay formas, pero por qué uno se engaña a Rocío, por qué juega, porque además juega con su sistema, con la salud. Tú me decías, es que hay que hacer conciencia de lo que comes, ¿no? Hay que tener amor propio y tener conciencia y evitar engañarse a uno mismo, porque eso es bien importante. Y he de mencionar a un grupo de personas que cuando tienen una cuestión emocional con la comida y que la comida es como su sistema de recompensa, no se dan cuenta de lo que comen. Y he de mencionar a algunas personas que yo conozco que verdaderamente ves de la manera en que se llevan las cosas a la boca como si estuviesen en un trance y su cerebro en verdad no está registrando todo lo que están comiendo. Entonces luego dicen, es que yo casi no como, yo no entiendo por qué subo de peso. Y digo, no, si te filmaran las 24 horas y contaste todo lo que te llevas a la boca, que no te das cuenta o que se te olvida que te llevas a la boca, entonces te vas a dar cuenta de qué pasa. Y he de reconocer que sí hay un pequeño porcentaje, pero es un pequeño porcentaje de gente que sí se porta muy bien, sí lleva toda su alimentación correctamente y no tienen buenos resultados. Esas personas hay que ver un poquito más allá de si es un problema tiroideo, si es un problema hormonal en cuanto a niveles, por ejemplo, cortisol elevado o puede ser prolactina elevada. Hay gente que no baja de peso y resultó al cabo de dos o tres meses que estaba embarazada y si es que no bajó de peso ya estaba embarazada. Sí hay algunos casos donde efectivamente hay un motivo por el que no bajes de peso, sobre todo hoy en día que ya sabemos que además del cortisol tenemos hormonas como leptina y grelina, que también nos están haciendo como ese juego de cuando tienes hambre, cuando te llenas, y no te están permitiendo bajar de peso, pero la mayoría, yo estoy hablando del promedio, la mayor parte de la gente no hacen su dieta, no se engañen. Acá también hemos explicado, bueno, has explicado tú temas relacionados con, siempre puede haber cosas que te satisfagas, pero un tema muy importante es hacer algo que sea apropiado para ti, no solamente por tu salud, sino también por el gusto que tienes, por algunas comidas para que eso te permita como sí cumplir con la dieta, porque me río de voy hasta el sábado, entonces hoy que es martes, lunes voy a comer, ¿no? Sí, te desquitas o aprovechas en lo que vas a entrar a una dieta, tú pensando que te van a prohibir completamente todo y te quieres como terminar de comer todo lo que te gusta y todo lo que tienes enfrente antes de empezar la dieta, que es lo que decía yo hace un momento, o sea, no estás partiendo a partir de tu peso, sino tienes que considerar todo ese extra que te metiste y te va a llevar quizás la primera semana a bajar lo último que te comiste es porque abusaste demasiado, no empieces así, cuando tú quieras empezar una dieta por lo menos, si no estás siguiendo el menú al pie de la letra, empieza ahorita, empieza en el momento en que estás tomando tu decisión, si no perfecta, pero sí a cuidarte como miles de veces hemos dicho ya, que puedes empezar paso a paso con, bueno, voy a dejar mi exceso de azúcares y de harinas, voy a empezar a tomar más agua, no estás siguiendo un menú específico ni tienes que ir al súper y preparar tus comidas especiales, pero ya estás tomando las primeras medidas para cuidarte y eso te va a ayudar muchísimo a que cuando inicies la dieta no pases de tener tu estómago sobre lleno y sobre comido a de repente tener tu estómago casi vacío y empiezas a no aguantar ese régimen que tú te impusiste y empiezas a tronar grandemente en él, entonces hay que escoger, hay que iniciar tu programa adecuadamente y hay que escoger el programa que te viene bien a ti. Pues ahí están las recomendaciones, mi estimado productor, gracias Rocío, como siempre, bienvenida. Gracias a ustedes. Vamos a pausa, las redes sociales de Rocío Guavi aparecen aquí por si tiene preguntas que ella siempre contesta. Vamos a pausa, quédense con nosotros, tenemos más Cipsia Noticias más temprano.